¿Cómo pasó todo esto, señores? ¿Por qué pasó? Esto que ha conmovido a todo el país, Tamayo, Barahona, vuelve a ser noticia y sobre todo la celebración del carnaval. Realmente estos carnavales van a acabar con el país. A eso de la doce y treinta, ¿Cómo pasó todo? Y presumiblemente, ¿Por qué pasó? Señores, tres personas suman, ya eran dos esta mañana, dos mujeres, ya suman tres. Ya suman tres los que han partido a una mejor que han. En este conflicto, en un centro de bebida, frente al parque municipal de Tamayo. Miren, ¿Qué dicen los testigos? Vamos a decir los hombres, la persona que lamentablemente ya partieron a... Lamentablemente. Dicen que fueron dos sujetos. Dicen que fue una trifulca entre dos sujetos dentro del local. Otras versiones. Ellos ya fueron identificados. Imagino que en las próximas horas van a ser apresados, ¿No? Otras versiones dicen que fueron directos donde una de las jóvenes, donde Flor Deli Mateo. Fue directo a una de las mujeres. Y que eso desencadenó ese problema interno dentro del centro. Los fallecidos son Sandy Ravelli Michel de 29 años, Flor Deli Mateo de 37 años y Johan Morillo de 28 años. Jóvenes. Era la celebración del carnaval, el parque municipal repleto, las calles, todos gozándose de su 27 de febrero, celebrando la fecha de la independencia, su carnaval. Pero, siempre aparecen eso de esa prensa, que se jaltan de romo y comienzan los problemas entre ellos, de los cuales salen afectados otras personas. No va a ser un caso difícil de determinar, precisamente por las cámaras de los alrededores del local. Uno no se explica, yo no sé, yo soy un salado, yo digo, porque yo voy a un centro de esos, nunca voy, pero si voy, me registran, yo no sé si me ven la cara de qué, me registran todo. Pero entonces hay otra, pues eso siempre pasa en esos colmadones, en esas cosas así de centro de bebida, que hay un seguridad ahí más serio que el hambre. Uh, 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 pero registra, o sea, él chequea, le hace el chequeo a quien él quiere, y a quien él no quiere, no lo chequea, y a quien él quiere dejarle pasar una pistola, ustedes saben, se la deja pasar, y por eso pasan las cosas. Por eso es que pasa la cosa, porque cómo se justifica que usted entre con una pistola, ustedes saben, a ese centro. Tú sí, yo no, yo sí, tú no, tú sí, yo no, va, entre, va. Qué lamentable esto que pasó en Tamayo. Frente, ese lugar que decía, es que ese parque tiene varios centros de diversión, que eso es típico, yo no sé qué es lo que está pasando, yo prohibiera todo eso. De que alrededor de esos lugares así públicos, de centro, de parques municipales, donde van los niños, la familia a recrearse, a divertirse, sanamente, te lo pongan del otro lado de la calle, te lo llenen de bar y de vaina, de cosas de un grupo de gente bebiendo romo todo el día, y un lío todo el tiempo. Mejor quiten el parque y dejen eso como centro, yo prohibiera todo, todos los alrededores lo prohibiera, y lo que pusiera cosas recreativas, de diversión sanamente, de educativas, muchas cosas bonitas que se pueden poner, pero te ponen una vaina como un musicón, la gente que va a tratar de leer un libro a un parque, tranquilo, a ver la paloma, ponerle cosas a conversar, y una bachata allá, un dembo aquí, un merengue típico, allí una vaina aquí, que tú no sabes, tú no puedes ir al parque porque te vuelves rututú. Eso pasó en Tamayo. Bueno, ojalá que tomen esa propuesta a alguien de la gente y la haga. Yo me voy a tener que tirar a diputados. Señores, mil gracias siempre a un solo clic de distancia, nuestra solidaridad para los familiares. Entonces, me imagino que de todo un poco, ya más adelante, cuando tengamos más información, quizá algunos testigos que hablen sobre lo que estuvieron ahí, pues lo ponemos, lo ponemos en nuestra página, no hacemos como nosotros, que de una vez va, ahorita va a aparecer el famoso youtuber aquel, y va a decir, va por una gente a que llame, yo estuve en el lugar, yo sé lo que pasó, yo sé por qué pasó. No, yo sé lo que pasó, yo sé lo que pasó. Ay, mi, no se respitan. Gracias.